Hola, aquí estamos junto a Muki Tenenbaum, explorando a través de estos videos su filosofía desilusionista, introduciéndonos en su teoría misálgica, y de un tiempo a esta parte ya tratando de aplicar algunos conceptos a nuestra vida cotidiana, a las situaciones que se van dando, tratando de analizar filosóficamente aspectos de la coyuntura. Estamos en septiembre ya del 2021, plena pandemia de COVID, como desde el principio de estos videos, y hoy vamos a tratar de mirar desde el punto de vista de la filosofía de Muki, qué está pasando con el sexo, qué ocurre con la actividad sexual desde que empezó la pandemia, a partir de los encierros, de los distanciamientos sociales, y tratando de pensar también un poco a dónde va esto, a dónde nos lleva. Así que el sexo en tiempos de pandemia, siempre desde el punto de vista de la filosofía desilusionista. Bueno, la verdad es, Florencio, que el sexo, como dice en inglés, is overrated. Se habla del tema tanto y se trata de, en general, una actividad que uno gasta minutos, dos, se pueden contar en minutos durante una semana, pero claramente tiene un lugar muy importante, y en algo que ya uno se está olvidando, y es que el sexo también termina en reproducción. Pero eso es, no adelantemos las cosas. Hablemos primero de esto. Primero, hablemos de que, en la situación en la que todos entramos en un encierro, en distintos momentos, pero más o menos al mismo tiempo, en los próximos meses, casi todo el mundo estuvo encerrado, y en ese encierro que ocurrió en países liberales como Alemania y conservadores como Pakizán o la India, en los distintos lugares, en cada uno de ellos apareció la limitación del sexo. La limitación, como uno no podía encontrarse con nadie, esto incluía todo acto de intimidad sexual, por supuesto. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo un vuelco hacia otra cosa, pero primero entendamos qué es otra cosa. Hasta hace, no mucho tiempo, hasta la aparición de Internet, la relación con lo que uno llamaría las fuentes alternativas de sexo, la autogratificación, utilizando, por ejemplo, algún tipo de video o de foto. Existía todo el tiempo, pero era todo un proceso en el cual el anonimato, en general, estaba en riesgo, la vergüenza ocupaba un gran lugar, pero además la alternativa, en los países especialmente liberales como los nuestros, era la alternativa de la intimidad sexual con bastante facilidad. Era muy común. Yo no hablo, por supuesto, de las parejas establecidas, la gente que, por supuesto, que Néstor no le cambió nada, seguía viviendo con la esposa en la misma casa y en el mismo lugar, o esta mujer vivía con dos hombres que vivían, no importa, si no estamos hablando de qué tipo de sexo, pero estamos hablando del sexo como que tenés ya en tu casa, que ya estaba en tu casa. Aparece el Internet y permite, por primera vez, primero acceso a una pornografía muchísimo más grande, acceso a cualquiera, anonimato en el acceso, intentos que, por supuesto, no tuvieron éxito de tratar de bloquearlo, limitarlo, etcétera. De hecho, en Inglaterra hay una nueva ley que todo el mundo que quiere ver pornografía online tiene que anotarse para demostrar que es mayor de edad. Esta historia, por supuesto, es muy linda, pero al final no va a andar, porque hay algo que se llama VPN, que permite comunicarse a cualquiera, desde cualquier lugar del mundo, sin pasar por el servidor por el que está pasando. Pero bueno, esta discusión no importa, porque la pornografía no es el punto del cual yo estoy hablando. Apareció lo que en algún lugar se llama el sex cam. Y acá tengo que explicar que la gente tenía acceso al sexo si no era con una pareja estable, o aún con distintos partners que se iban intercambiando, estaba la prostitución. La prostitución estuvo siempre. Y la prostitución es prostitución para el que no tiene sexo, como también para el que está casado. En un matrimonio también tenía acceso a la prostitución. La prostitución es complicada, conocemos todo el tema. En muchos lugares es ilegal, en casi todos los lugares en el mundo es tema de escárner. Nadie dice, ah, qué bien este hombre va a una prostituta dos veces por semana. No pasa eso en el mundo. Está mal visto, por llamarlo de alguna forma. Y eso limitaba, por supuesto, su uso, etc. Cuando aparece la webcam, cuando aparece la posibilidad de estar en comunicación con una prostituta, y vía la comunicación, y primero apareció por teléfono, apareció primero su teléfono y poco tiempo, donde la gente tenía sexo hablando por teléfono. Acá estamos ya hablando de lo que estamos hablando, es de la posibilidad de acceso, Florencio, a una posibilidad, a una alternativa sexual, que además la otra estaba cerrada. Es decir, yo ya no puedo tener sexo, ¿y qué tengo? Y tengo esto. Y acá yo, antes de pasarte el micrófono, porque te lo quiero pasar y creo que es importante, es el tema del sonambulismo. Todo el mundo sonambulizaba, teniendo una vida sexual más o menos armada, algunos con poco más ansiedad, otros con menos, algunos con satisfacción, otros con poca. Lo importante era no sufrir, y muchas veces el sexo es alivio. Es un alivio para un sufrimiento de las ganas de tener sexo. Y, por supuesto, estaba muy limitado, ¿sí? Es decir, uno tenía el menú del sexo, eran las personas que uno tiene, no digo en la egofera, pero en la egofera de las egoferas, ¿sí? En general. También, por supuesto, salió el internet donde se podían hacer dating, y conocemos, pero era limitado. Si no era, uno no podía elegir un partner sexual de determinadas condiciones, un hombre mayor no podía elegir una chica joven, como día, podría pasarle, a menos que vaya una prostitución. Si no, esto no existía. Internet empezó a permitir esto, que vamos después a describir, pero no sin antes escuchar tu opinión, que es tan importante en este caso. No, me quedé un poquito con lo que decías al principio, incluso en inglés, del overrating, de la sobreapreciación, de la sobrevaloración que el sexo tiene en nuestra vida, para ser algo relativamente tan escaso. Pero me quedo pensando, más allá de la prostitución, que justamente me parece el caso en el que, desde antiguo, el sexo aparece más depurado, más reducido a su propia materialidad, como alivio, como satisfacción, más allá de la prostitución, parece que hay todo un mundo de actividades cuyo sentido viene de la posibilidad de conseguir sexo a través de ellas. Pienso en todos los viajes románticos, todas las escapadas, todos los regalos que están relacionados al incremento de una intimidad en una relación, los programas gastronómicos, culturales, parece que nuestra sociedad tenía un mundo no directamente atado al sexo, pero dependiente de esa promesa de encuentro carnal. Y te quiero preguntar, ¿qué nos imaginamos que puede pasar con ese mundo? No solamente con los encuentros sexuales. Entiendo que ese mundo no estaba cuando el alivio, la descarga sexual dependía de la prostitución. Pero en el resto de las actividades sexuales venían embosadas en una nube de otras actividades que yo no sé cuánto sentido y cuánta eficacia retienen si, como vos decís, la webcam, la intimidad digital, el contacto a distancia, nos permite llegar directamente al alivio y a la satisfacción, ahorrándonos en el camino un montón de sufrimiento, eludiendo en el camino un montón de, dijiste, culpa, vergüenza, miedo, costos de todo tipo, parece que frustraciones, es otro mapa, el que estamos empezando a mirar a partir de la disrupción del sonambuleo por el lockdown. Bueno, mira, vos abriste varios temas y la verdad que, y estoy de acuerdo, primero, está el tema económico, el impacto económico que tiene que durante la pandemia toda esa industria se vio afectada. Primero que los restaurantes, por ejemplo, se vieron afectados en general, ¿sí? El tema de que, además, no venían parejas a comer, hay restaurantes y restaurantes, por supuesto, ¿sí? Pero yo te puedo decir que los los clubes nocturnos, toda la vida nocturna, básicamente recibió un golpe brutal, nadie dice que va a desaparecer, estamos hablando en este momento de lo que está pasando ahora. Vamos a eventualmente hablar de lo que va a pasar, pero en este momento, así que, en la volteada, esto, por supuesto, lo hizo peor, los regalos, como vos decís, la ropa, a ver, para salir con alguien, porque vos querés seducir a alguien, ¿sí? Esa persona querés seducir o querés mantenerla seducida o no querés perder face, como dirían los chinos, frente, frente a esa persona, vos te la querés vestir bien y eso quería decir que, bueno, ya la camisa esa, el azul, ya la vio la chica la última vez, entonces me tengo que ir a comprar otra camisa, ¿sí? Y, pantalones, y me tengo que ir a la peluquería, ¿sí? Y tengo que, y me tengo que afeitar y tengo todas estas cosas que durante la pandemia, por supuesto, no tenían ninguna utilidad, no tenían ninguna utilidad porque no había a quién, no se podía salir y no se podía llegar a todo eso. Aunque pueda salir, está el miedo de contagiarse. Es decir, esto no es solamente el gobierno imponiendo un lockdown. Cualquier persona con dos dedos de frente no va a andar tratando de contagiarse de otra persona a menos que los dos hayan tenido la enfermedad, ¿sí? O ahora la vacuna. Yo quiero retrotraernos a otra crisis que hubo con el sexo, la importante, que fue con el HIV. Con la aparición del HIV tuvimos una crisis y la crisis esa, y la mencionamos la última vez, ¿te acordás? En el último video, hubo una mención porque hablábamos de otra cosa, pero en la crisis del HIV aparecieron limitaciones, hubo un momento de, hubo un problema con ese momento, pero era solamente para la gente que mantenía relaciones sexuales, vaginales o anales, no era cualquier situación sexual, no era cualquier intimidad, se podía salir, se podía estar, no sé, y por supuesto estaba el condón, el profiláctico que permitía, por supuesto, volver a esa vida. Era muy cortito, era solo sobre eso, pero fue importante y pasó en todo el mundo más o menos al mismo tiempo, pero no había lockdown, no había, nadie, es cierto que también creó un poquito de me cuido. A ver, de hecho, mira el tema, hubo un golpe para la promiscuidad, es decir, cuanto más promiscuiga la persona, menos la gente tenía ganas de tener algún tipo de relación con ellos porque te podía contagiar. Esto ya ocurría antes, esto tiene una historia con el sífilis y la gonorrea, es decir, el HIV fue simplemente porque era mortal y no había antibióticos y no había nada, pero hasta hace no sé cuántos años que había antibióticos, antes tener sífilis era una condena a muerte, a largo plazo pero lo era. Así que esto siempre vino, pero ahora no puede, como vos decís, todo lo que alrededor fue cayendo y sigue cayendo porque además vos entendés que este señor que tenía una regalería para las mujeres o un lugar que vendía flores para mujeres, no sé, o lo que sea, ese tipo también comía carne, iba al carnesero, compraba carne entonces es cierto que los estados tiraron dinero inundaron con dinero para mantener como dijimos el sonambulismo en el mismo lugar, pero el sonambulismo que estaba, tenía una forma determinada de sonambular, cambió, cambió, si cambiaba por muy poco tiempo supongo que hubiera podido quizá volver, pero ya hemos hablado, ya no hay volver a la normalidad y la pregunta después, no la vamos a decidir ahora, pero más adelante es qué es ese post, pero ahora, en este momento lo que tenemos es una reducción y frente a esto y yo vuelvo a repetir, viene el incremento, a ver, las prostitutas se reinventaron, sí, pasaron de ser prostitutas a tener, estar en internet, en OnlyFans por ejemplo, o en las webcams, yo te quiero explicar, una webcam, porque la gente quizá no sabe de qué se trata, primero que el 50, hicieron una encuesta en los Estados Unidos e Inglaterra, 58% de la gente admitió haber utilizado alguna vez sexo virtual, es decir, o sexo por computadora o telesexo, que sería la palabra correcta para ver, telesexo, es decir, 58% admitió, yo me imagino que hay un porcentaje de gente que lo hizo y no admitió, así que estamos hablando de una cosa muy común, pero igual, mucha de la gente no sabe cómo funciona y es una señorita que está en un menú gigante de webcams, pero gigante es gigante, decenas de miles de webcams, de todo tipo, de todas razas, de todas las edades, dentro de las edades mayores de edad, por supuesto, cuando digo todas las edades me refiero todas las edades, de todo tipo y el costo de un minuto en la webcam es menos de un dólar y hay más barato también, pero digamos que el menos de un dólar o un dólar el minuto, estamos hablando de un gasto de 60 dólares en una hora de sexo, ¿sí? ¿no? de ir al cine de llevar a comer de 60 minutos de sexo y en esa en esa webcam lo que ocurre o lo que puede ocurrir es que la persona que está de este lado el consumidor le pide a la a la persona que está del otro lado que haga cosas determinadas ¿sí? y eso puede ser one way es decir solo yo la veo a la persona que está haciendo la performance o este ida y vuelta a esto se le agrega ¿sí? hoy la tecnología de hoy este el la realidad virtual los anteojos de realidad virtual está lleno de webcams con realidad virtual en donde ya lo quiero explicar que la diferencia la diferencia es que hay otra persona que no es uno del mismo sexo que es uno haciendo cosas que este le pide que esa persona le haga la otra y como está con los anteojos virtuales le parece que lo está haciendo bastante cerca podría no quizás pero bastante cerca a relaciones sexuales comunes cuando no hay otra alternativa además ¿qué opinas de esto? no pienso a ver que la virtualidad de a poco fue ofreciendo una alternativa a las experiencias concretas reales y una alternativa cada vez más satisfactoria me parece que esto es un plano de análisis general en nuestras sociedades y empezamos a poder escuchar los partidos de fútbol sin ir al estadio a través de la radio después los vimos por televisión después la televisión se volvió de alta 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 definición acá hay un camino que la pornografía también recorrió yo me reía para mis adentros mientras vos introducías el tema yo llegué en el siglo XX con una novia que se había ido a vivir Italia a mandarnos cartas manuscritas con fotos impresas en papel una forma muy 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 primitiva de erotismo a la distancia que después con el teléfono después finalmente con esta interactividad me parece que se va alcanzando un punto en el cual la sustitución si bien no es exactamente la experiencia concreta material se le parece cada vez más y del otro lado yo volviendo a nuestro patrón de análisis habitual me quedo pensando en todas las algias que desaparecen obvio que los costos directos pero todos los riesgos todos los miedos toda la dificultad en el acceso porque esto es suponiendo que la webcam no me conecta con un mundo al cual yo si vivo en un pueblo si vivo en un lugar pequeño olvidémonos del lockdown nunca voy a llegar mis chances de tener encuentros íntimos con gente de otras razas de otras etnias de otros orígenes como decías vos de otros segmentos etarios en el mundo físico en el mundo real son muy bajas de pronto en la red esto se vuelve facilísimo me gustaría pensar allí cuánto se pierde pero también cuánto se gana en términos misálgicos en esta sustitución voy a ir pero primero quiero aclarar que estamos hablando de dos temas distintos uno es a mí no me gusta el pollo realmente no me gusta mucho comer pollo pero si no hay otra cosa para comer como pollo no tengo hambre entonces cuando una persona el problema no es sexo virtual contra sexo real no no es sexo virtual contra no sexo no había no existen otras posibilidades por supuesto que está la gente que tiene que estar en pareja y que se lleva muy bien y que no necesita pero yo escuché yo quiero escuchemos los porcentajes 58% de la gente que admitió aunque aceptemos ese número es un número brutal es un número que yo la verdad que es de las cosas que más me más me impresionaron así que esto es una cosa la segunda es la versatilidad la posibilidad de agrandar el campo o incluso hacerlo más específico entonces la gente cuando tiene tienen fantasías sí yo tampoco no me gusta demasiado la palabra fantasía pero cuando cuando imaginan este otra una alternativa todo lo que tienen que hacer es ir a la webcam pero más aún alternativas que nunca se le ocurrieron están en la webcam esto es decir el primer problema es el problema de la sustitución y la sustitución a algunos les funcionó y otros no yo me imagino que algunos les sirvió otros no les sirvió pero hay el problema de la sustitución es es el sonambulismo si esto dura lo suficiente tiempo esta es la forma que la gente eligió estar ahora vamos a tu pregunta que es la más que es y es ¿qué ventajas tiene el sexo virtual sobre el sexo real? cuando no cuando no hay cuando no hay ya está claro la ventaja más importante que hay pero la que pero la que no tiene las ventajas la ventaja es imaginemos que tiene ahora las dos pero ya estuvo aquí ya él ya ya probó del fruto prohibido por llamarlo de alguna forma utilizando ideas de génesis a mí un libro que me parece siempre me parece un libro brillante si bien no estoy de acuerdo con la parte la parte de los dioses de todo el tema pero las historias son las alegorías son muy buenas es decir cuando uno es que probó el fruto prohibido y ahora lo compara con esa manzana que él comía y se compraba y la pregunta es ¿qué le pasa a eso? y él tiene varias cosas que juegan a su favor primero es seguro uno no se puede agarrar sífilis HIV COVID sexo virtual eso primero esto es el motivo por el cual al final esto tuvo éxito las dos fuerzas no hay y además si hay tengo miedo las dos cosas yo lo tengo anotado acá porque realmente son muchas beneficios y no los recuerdo todos de memoria el otro es barato es decir tiene un precio fijo claro fuera de las prostitutas que tiene un precio fijo claro que probablemente es mucho más caro que esto yo no sé no entré en el mundo pero estuve leyendo yo me dediqué a leer me interesó el tema me interesó ver y cuando estás hablando de 60 minutos 60 dólares la hora con la prostituta que querés cuándo querés cómo querés acá hay acá hay la comodidad es infinita no te tienes que afeitar la otra persona con una prostituta normal la otra persona no tiene no te lo tenés que gustar nada no tiene todo 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 está permitido en eso además es inmediato en el momento que yo quiero el sexo en general por supuesto es consensual las dos partes quieren tener sexo en ese momento a esa hora y hay ruidos hay esto hay lo otro ya sabes más en un encierro yo te recuerdo entonces esto es ahí termino una hora media dos lo que uno quiera de la forma que uno quiera una puede estar una prostituta del otro lado o no se llama la prostituta llamémosla que da servicios te lees incluso creo que el etiquetamiento y la carga moral asociada al etiquetamiento también se puede redefinir y se puede modificar pero no solo por ahí Florencio no solamente este la 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 carga moral se puede definir te dije las mujeres que están y los hombres que están en 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 las webcams vienen en general de la prostitución no es que las prostitutas se quedaron en su casa y se pusieron a tejer es decir esto era el próximo paso tiene tanto éxito además lo que pasó con OnlyFans ¿no? este OnlyFans es el site de los más importantes de webcams y no es exactamente lo mismo pero tuvo tanto éxito que vinieron y le exigieron que dejen de mostrar sexo el tema está en me quedo pegado en esa industria recordemos que Pornhub y sus y sus afiliados que es el más grande grupo creo que es el tercer lugar más visitado de la web creo que anda por ahí con Google son compañías monstruosas pero de un éxito de un éxito monstruoso así que y no hay traslados no tengo que ir a ningún lado no tengo que tomar tax no tengo que andar caminando por la calle en la noche cuando vuelvo solo o sola o lo que sea además es un teléfono Florencio una persona puede estar encerrada bañándose con el teléfono y nadie se entera no se entera su esposa no se entera es más vos sabés que se puede pagar en Bitcoin ojo yo no quiero que esto termine siendo una un infomercial para los para los webcans es que yo me lo que lo que me pasó es que cuando fui a investigar me encontré con algo como siempre que el capitalismo hace cuando las hacen las hacen bien hay todas las opciones etc y no me quedé investigando porque realmente podés estar investigando tres o cuatro meses incluso mi esposa diría que estás investigando tanto porque investigas tanto este es otro tema cuando una mujer le encontraba al marido una revista de de playboy podía haber un escándalo podía haber una cosa pero no tenía un divorcio esto también está por ahí es decir me divorcio porque mi marido puede pasar yo no digo que no no me da bola puede ser no no le existo pero esto crea todo un nuevo mundo socialmente hablando que me parece muy interesante estamos excedidos ya de nuestro tiempo habitual Muki lo que te voy a proponer y les voy a proponer a los que nos vean es que pensemos el futuro de esto pensemos a donde se abre esto en otra vuelta en otro en otro video yo creo que lo vamos a hacer la semana que viene directo para que la gente pueda ver uno pegado uno al otro esto es apenas mirando atrás mirando a lo que viene ocurriendo hasta ahora pero me parece que a futuro se abre un mundo super interesante para analizar y yo te quiero contar que yo toqué en mis descripciones así fui muy cuidadoso para tocar mucho si yo quiero sentarme a describir distintas cosas que yo vi en estas semanas los artículos que yo leí tenemos acá para cinco videos pero creo que la idea está y desde el punto de vista desilusionista el tema es huida del sufrimiento y sonambulismo por lo tanto y están los dos acá muy claramente buenísimo hasta la próxima gracias hasta la próxima chao si te gustó el video dale like y suscríbete síguenos en facebook y en linkedin y suscríbete y suscríbete y suscríbete